¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el malestar de la Unión Europea respecto del Acuerdo AUKUS? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Bueno, hay varios elementos aquí. El primero de ellos es que el Reino Unido no se quedaba tan aislado después del Brexit y se quedaba tan solo, sino que, como hemos visto, acaba de concretar una alianza con Australia y con los Estados Unidos. El Acuerdo AUKUS lo que pretende es, digamos, dotar de los medios técnicos y tecnológicos a la Armada australiana para que pueda tener unos submarinos de propulsión nuclear. Todo esto ocurre en un momento en que hay cierta tensión en Asia, por varios motivos. Uno de ellos, como todos ustedes saben, la caída de Kabul en manos de los talibanes, que se hicieron con el poder de una forma vertiginosa y meteórica en el mes de agosto. Y, en segundo lugar, por la escalada, digamos, agresiva en su política exterior y militarista por parte de China, que se concretó en varios hechos. Uno de ellos es cómo acabó con la Autoridad Democrática de Hong Kong incumpliendo los acuerdos que tenía con el Reino Unido con respecto a esta colonia británica. Y otro es su agresividad frente a Taiwán, la cual se la pretende anisionar y que sobrevuela permanentemente y de una forma agresiva para intimidarla y que sus pretensiones independentistas vayan a la baja y algún día se pueda concretar esa anisión. Pero yo creo que el telón de fondo de todo esto de lo que estamos hablando es que en la Unión Europea siempre faltaron dos grandes pilares, por eso viene todo ese malestar con este acuerdo que ha firmado Australia, Estados Unidos y el Reino Unido y que siempre faltaron dos grandes patas a la Unión Europea. Ese proyecto que hoy lo conforman 27 naciones. Uno, una diplomacia y una política exterior unida, que nunca la ha habido. Nunca la Unión Europea tuvo una política exterior unitaria. Y dos, un ejército europeo para que pudiera participar en misiones de paz y para que pudiera hacer frente a las amenazas que fuera Menester. Entonces ese malestar de fondo de la Unión Europea viene en definitiva porque nunca tuvo esa política exterior unitaria y que nunca tuvo ese ejército europeo. Ahora el malestar de Francia viene claramente por dinero. Había un proyecto que iban a construir 12 submarinos a Australia y de la noche a la mañana Australia, Estados Unidos y Reino Unido concretan esta alianza y el proyecto francés, digamos, se acaba nafragando. Ya no hay proyecto francés tras la construcción de esos submarinos. Todo ello en medio de este mar de fondo, de toda esta tensión que estamos viviendo en Asia con estos elementos que ya expliqué anteriormente. La caída de Afganistán en manos de los talibanes y esta política cada vez más agresiva en su política exterior y militarista porque también lo que estamos viendo en Asia es que China va incrementando cada año, va paulatinamente incrementando sus gastos militares de tal forma que en estos momentos, con datos al año 2020, China es el segundo país del mundo que más dinero gasta en su carrera militar. El año pasado, en 2020, terminó con 250 y tantos mil millones de dólares, segundo país del mundo que más gasta detrás de los Estados Unidos. Yo creo que, ¿por qué surge AUKUS? Surge AUKUS porque los aliados de los Estados Unidos y de Occidente en esta parte del mundo cada vez ven con mayor preocupación el ascenso de China y que la agenda en política exterior de China pasa, digamos, por una política muy agresiva hacia sus vecinos. Y entonces los vecinos occidentales, los vecinos, digamos, tenemos aliados de Occidente en esta zona del mundo como son Corea del Sur, India, Taiwán, Japón y Australia están buscando, digamos, nuevas alianzas como esta de AUKUS que, por cierto, ha sido muy sorpresiva porque se llegó a afirmar y no habíamos tenido noticias previas de que se estaba conformando esta gran alianza. El otro elemento que también quería descartar que todos pensamos cuando el Reino Unido se quedaba muy solo en la escena internacional, si son socios europeos y con un cierto desinterés por parte de los Estados Unidos sobre todo durante la administración Trump y con respecto a su viejo aliado que era el Reino Unido. Bueno, pues hemos visto que nuevamente se están recuperando las viejas alianzas, ese eje transatlántico que siempre hubo entre Estados Unidos y el Reino Unido y que tuvo como su máxima exposición y desarrollo en la guerra a Irak en la que participaron juntos para derribar a Saddam Hussein. Entonces vemos que, por un lado, la supuesta soledad del Reino Unido no era tal, sino que lo que ha puesto a la luz son las falencias que tenía la Unión Europea en definitiva, que era la falta, como dije antes, de esa diplomacia exterior unitaria y de ese ejército europeo. Sí, interesante. Doctor Angoso, lo saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle qué tanto más se pueden tensar las relaciones entre Francia y los Estados Unidos. Yo sinceramente no recuerdo momento alguno en el que en el pasado se haya retirado a una embajadora de Francia en Washington y también le pregunto qué tanto más se pueden tensar las relaciones entre Australia y China, que vienen de capa caída desde hace años. Ya vemos las disputas por el tema de los vinos, pero, digamos, son unas disputas comerciales muy fuertes en las que han estado enfrascados ambos países, pero que ahora, obviamente, con esta situación y con este nuevo pacto pues se tensan aún más. ¿Cómo son esos escenarios, tanto para Francia con los Estados Unidos como para Australia con China? Bueno, las relaciones Francia-Estados Unidos no siempre han sido un matrimonio tan, digamos, tan feliz, ¿no? No se os mide usted que hubo muchas tensiones ya en los años 60 cuando se fundó la OTAN y en el año 1966 Francia decidió retirarse del mando integrado de la Alianza de la OTAN. No ha sido, me parece, que hasta la década de los 90 cuando decidió volver. Ha habido momentos de mucha tensión. Nos olvidé también que en la década de los 80 la presidencia de la República de François Mitterrand se opuso rotundamente a la unificación alemana. Eran los viejos miedos que había de que nuevamente una Alemania unida, fuerte, potente al lado de Francia pudiera volver a provocar conflictos incluso al riesgo de una Tercera Guerra Mundial. Costó mucho convencer a Mitterrand de que aceptara la unificación alemana. Ahora, evidentemente, lo que estamos hablando son de negocios. Hay una molestia por parte de Francia al haber perdido estos negocios y al haber perdido cierta influencia en Asia con la venta de estos submarinos. Yo también creo que siempre ha habido un interés por parte de Francia de proyectar su liderazgo en la Unión Europea y proyectar a veces ese liderazgo al margen. Siempre en política exterior Francia ha ido por libre dentro de la Unión Europea. No hemos conseguido los europeos en estos muchos años porque no olvide que ya la Unión Europea nació de la CECA, la Comunidad Económica del Carbón de Hielo Acero que se funda al final de la Segunda Guerra Mundial cuando Francia y Alemania comprenden que deben de estar unidas frente a los nuevos retos que hay en el mundo como la Guerra Fría y el liderazgo claro de los Estados Unidos. Bueno, pues no hemos conseguido en estos setenta y tantos años de Unión Europea concretar una política exterior. Quizá si hubiera habido esa política exterior unitaria hoy la voz de la Unión Europea se oiría más fuerte frente a los Estados Unidos y Francia no estaría retirando a su embajador. En cualquier caso, estamos hablando de negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!